Se presentó un libro muy interesante, muy interesante. Lo presentó Raquel Rolnick. Raquel Rolnick fue en su momento relatora de la ONU de Naciones Unidas de Hábitat, la relatora de Hábitat de Vivienda de Naciones Unidas. Estuvo en la Villa 31 hace varios años atrás. Nosotros hicimos alguna nota ya por el año 2011, hace como 11 años atrás. Y ahora vino Rolnick, que es una especialista en temas de hábitat y de vivienda, de vivienda popular, presentando un libro en la legislatura muy, muy interesante. Estuvimos ahí con nuestras cámaras y nuestro especialista en el tema, que es el arquitecto Gustavo Cañaveral, fue el encargado de charlar un rato con Raquel. Esta es la nota. Estamos con las cámaras de Urbana TV para participar de la presentación de un libro de la urbanista brasilera Raquel Rolnick. Así que vamos a poderla entrevistar, a que nos cuente por qué hay que leer su libro, qué son los temas que tratan y otros actores que también aquí nos van a ilustrar sobre la importancia de esta presentación aquí, hoy en la legislatura, en el debate sobre la vivienda, como bien de uso o bien de cambio. Esto es sencillo. Estamos ansiosos aquí con las cámaras de Urbana TV, tema vivienda, urbanismo, ciudad, como siempre, las cámaras de Urbana TV presentes aquí en la legislatura. El proceso de urbanización y de intervención en términos de infraestructura, de calidad urbanística en la villa, es una victoria, es una conquista del movimiento. Pero junto llega una trampa y la trampa es justamente la financiarización de la villa que va a resultar en desposesión masiva de aquellas que van a entrar en este proceso. Esto es un poco la idea de una política urbana muy discriminatoria. Esta es la historia de la política urbana en América Latina. Discriminación, racismo ambiental, necropolítica. Sí, esta es la historia. Durante la pandemia se provocó cosas inimaginables. Por ejemplo, suspensión de desalojos. Por ejemplo, regulación de alquileres. Cosas muy importantes para proteger a la gente. Y entre ellas, la convocatoria de viviendas vacías para que el Estado con sus fondos pueda alquilarlas, garantizando la entrada permanente de alquiler a los propietarios, pero disponibilizando este stock para los que no tienen vivienda, los que no tienen tierra. Creo que es una política posible que se puede implementar y se empezara a trabajar con la idea de que la única alternativa posible no es vivienda en propiedad. Que el derecho a la vivienda adecuada no es sinónimo de derecho a la vivienda en propiedad. El libro de Roling es un manual de la financiarización. Es un manual que detalla muchos casos y muchos mecanismos que han muy clarificado de cómo la vivienda termina siendo una mercancía, producto de las concesiones que van haciendo los Estados-Nación, los Estados-Locales, con el mercado. Incluso plantea dos temas muy interesantes que siempre son contradictorios, tal vez con las posiciones que hemos tenido o sostenido históricamente. Y lo hablo en el caso de nuestro barrio, de la Villa 31, del que militamos y trabajamos mucho tiempo. Porque la titularización de esos predios termina después siendo también motivo de ingreso de esas propiedades al mercado. Es un tema muy claro para plantear. Y la otra cuestión que plantea ella es que hay que sostener, acompañar y apoyar las tomas de tierra. Que para el discurso público-político es medio difícil de sostener, porque dice que es la única forma de incorporar, de que los pobres obtengan una solución habitacional, básicamente. Bueno, el libro me parece que entrega herramientas muy importantes para poder comprender el porqué de determinados procesos que pasan en las ciudades, que tan claramente se pueden ver en la ciudad de Buenos Aires, que es la inclusión del mundo financiero en la vivienda. Es decir, la vivienda como un activo financiero es cindida de su rol como derecho fundamental de la sociedad. Entonces, el libro entrega una cantidad de herramientas muy bien ilustradas para poder comprender qué es lo que está pasando y por qué pasan determinados procesos y por qué no pasan otros. También me parece que es muy importante el rol que le da a los estados, porque Raquel lo que dice es que nada de lo que el sistema capitalista pretende hacer se podría hacer sin el estado detrás que permite que pasen ciertos procesos, como por ejemplo podríamos pensar en los nuevos códigos urbanísticos, los códigos de edificación que permiten otro tipo de construcciones. Me parece un libro muy recomendable para cualquier persona que quiera comprender lo que pasa en la ciudad. Bueno, el barrio Carlundi, la Villa 31, un gran saludo, un saludo para la lucha y la conciencia que la lucha continúa. Muy interesante, fue mucho más extensa la nota con Rolnik, una autoridad en la materia, ese concepto de derecho a la vivienda no es lo mismo que el derecho a la propiedad, no es exactamente lo mismo, discusiones muy de fondo, muy interesantes, respecto de lo que es el hábitat. Bueno, un saludo.